¡Hola Chis! Bienvenidísimas una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo que nos encanta hacer y es un lookbook. En este lookbook les vamos a enseñar 6 outfits de verano. Esta blusa es bastante fresca, siempre queda holgada, por eso decidí hacerle un nudo a la altura de la cintura para que quede un poquito más ceñida el cuerpo. El short es negro para poder equilibrar un poco los colores de la blusa y dejar que la blusa también sea la protagonista. Aparte, este short tiene todo lo que necesitamos porque cubre todo lo que necesitamos que cubra. Una forma de hacer que el look se vea diferente es usando accesorios que creo que nos ayudan a poner un poquito más de nuestra personalidad en cada uno. Ahora, hablemos de las graffitis. Las graffitis siempre han sido y serán nuestras mejores amigas en cualquier época del año. Y la puedes combinar con una prenda que tenga un poco más de estilo, como esta falda que aunque es de gym, tiene un corte y un tamaño diferente. Y si eres como nosotras que siempre estamos de aquí para allá, unas zapatillas blancas te pueden ayudar a complementar cualquier outfit. Y por último, esta mochila que sirve como accesorio y también como mochila. De todos los looks, creo que este es mi look favorito. Y aquí hay un tip muy importante y es que juguemos con los colores y las texturas y los estampados. Imagínense un segundo cómo se hubiera visto este outfit con un polo negro. Un poco aburrido, ¿verdad? A veces jugar con texturas y colores nos puede ayudar un montón, como este polo tejido que es el protagonista de todo el outfit. Para los pies, estos flats en tonos tierra y esta cartera de paja que me encanta. En este outfit tenemos el tejido, neón, el animal print, la cartera de paja. Pero todo en conjunto se ve súper bien, así que anímense y arriesguense. Este outfit estuvo bastante sencillo de armar porque se trata de un conjunto. Los conjuntos son súper útiles, uno, porque te pueden servir juntos y dos, porque te pueden servir separados. Así que es como tener tres prendas en uno. Los combinamos con estas sandalias marrones y usamos esta carterita de paja que es lo que le da el toque un poco más original y de estilo a Cholot. Con este outfit queríamos darles una idea de cómo podían ir a la playa. Nos encanta usar estos camisones o blusas de invierno en verano para ir a la playa o para estar en la tarde en la playa cuando ocurre un poquito más de viento. Últimamente nos encanta ir a la playa con accesorios, por eso me puse este collar, pero también podría ser una tobillera, anillos, unos maxiaretes o una vangana. Un short básico y esta cartera de paja que nos tiene enamoradas. Y para los pies, unas sandalias súper cómodas. En este último look les queríamos mostrar cómo nos gusta a nosotros combinar prendas básicas. Empezando por este polo que es un polo básico blanco y un short de jean. Cuando decidimos armar outfits minimalistas nos gusta mantenerlos así, por eso es que decidimos usar accesorios bastante simples como esta bandana que es en blanco y negro para mantener la neutralidad de los colores. Otra forma de accesorizar tus looks es con las carteras o con las mochilas, como esta cartera de acá que es una cartera de paja. Y listo, estos son los 6 looks, esperamos que les haya gustado mucho y que las hayamos inspirado aunque sea un poquito armar los suyos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirse al canal y de darnos un like gigante si este video les ha gustado. Y nada, les mandamos un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!